Y cuestionado dentro y fuera del PRI, el líder de ese partido, Alejandro Moreno, Alito, recuperó una de las propuestas de la extrema derecha republicana. Pedir que se puedan armar las familias para combatir a los delincuentes. Es, por supuesto, que una barbaridad de aquí como en Estados Unidos. Y se olvida, Alito, de lo principal. Lo que se requiere en México es que haya menos armas en las calles, no más. Y que el Estado es el que debe de hacerse responsable de la seguridad pública, no la gente armada indiscriminadamente y sin ni siquiera tener las armas registradas, como suena en Estados Unidos, con tantas balaceras. Ya basta de hacer justicia por propia mano. Alejandro Moreno sigue provocando críticas y opiniones en contra. Ahora el presidente del Partido Revolucionario Institucional dijo que presentará una iniciativa en el Congreso para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En concreto, se trata de que los civiles puedan acceder a un tipo de armamento de mayor calibre para protegerse del crimen. Según Alito, esta iniciativa pasaría por un control de confianza. Además, contempla que los integrantes de las Fuerzas Armadas lleven sus armas a casa para defenderse de la delincuencia. Legisladores, militantes del PRI y académicos reaccionaron en contra. Llama a lo que es capaz de hacer Alejandro Moreno para hacer escándalo y ahora lo que él propone es justamente lo que en Estados Unidos Joe Biden está pidiendo que se detenga. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, se lanzó contra el dirigente de su partido y pidió a los miembros de la Alianzada por México no hacer más acuerdos con Alejandro Moreno. Está arrastrando al PRI a su desprestigio. Estamos pasando por un momento delicado. Nuestro partido es mucho más grande que Alito, que su dirigencia. Lo que creo es que esta dirigencia no le está sirviendo a la militancia. Incluso la expresidenta del PRI, Dulce María Sauri Riancho, rechazó la propuesta de Alejandro Moreno de flexibilizar y legalizar la portación y el uso de armas de alto calibre. Por su parte, líderes parlamentarios del PRD manifestaron su rechazo a la propuesta del líder del PRI. Dicen que la idea no fue consensada en la Alianzada por México y alertan que esta propuesta solo aumentará la violencia.